Este poema se llama A los Culpables Ojalá un día un coágulo de patria te despierte Y sientas con mal presentimiento que algo está por cambiar Ojalá un día sin motivo aparente te sientas temor al abrir la puerta Y al salir te encuentres con la obligación de hacer una fila para vivir Ojalá quieras abrazar a tu hijo y en cambio en su cama consigas durmiendo una bala Y cuando llores y quieras gritar un ruidoso himno nacional Se eleve sobre tu propio ruido y nadie pueda escucharte Ojalá apasionado tomes las calles y encuentres al mundo ciego infectado de misiones y regalías Y así intentes huir y tosas y te asfixies Y busques ayuda en un nebulizador que no llegó en la aduana En una aspirina que no hay Y adolorido vomitando patria quieras huir y no haya cupo para un auxilio Ojalá que Dios en un arranque de sensatez te declare inmortal y reproduzca en ti Como una implosión perversa todos los cánceres que no sanaron por falta de quimio Ojalá que te quedes descalzo en el asfalto de fuego que tapa la voz ardida De los muertos sin flores ni justicia Ojalá se te llene la piel de quejas y solo estén dando dos lágrimas por persona Ojalá tantas cosas Ojalá que no puedas morir y sufras tantos días como un país Ojalá escuches todos los disparos que tu soberbia detonó Y así entonces te deseo 25 mil noches soñando con cada víctima impune Que su desformol con miedo Que el seguro no cubra tu desesperación Que te regulen la felicidad o peor aún Que no te la acepten Que el asesino de tu hijo tenga piscina en prisión Que la ministra se tome una foto con el asesino de tu hijo Y cuando quieras llorar en el suelo mirando el cielo Suene el himno nacional y sepas que cada cosa y cada año No importa cuánto dolor tengas Nadie, absolutamente nadie podrá escucharte Gracias Muy bien